Las madres de Plaza de Mayo dieron el último adiós a su emblemática presidenta, Ebe de Bonafini, después de que esparcieran sus cenizas durante las tradicionales rondas en reclamo por los hijos desaparecidos en la última dictadura militar. Miles de personas, entre organizaciones sociales y políticas, se acercaron a este punto de la ciudad de Buenos Aires para acompañar el homenaje a Bonafini, una luchadora incansable y siempre en el medio de la polémica. Parte de la historia de Ebe es parte de todo el pueblo argentino. Ebe para nosotros es la madre que no se cayó nunca. Levantarse todas las mañanas y pensar que voy a hacer por el otro o por la otra, eso es la revolución y eso es Ebe. El ambiente se llenó de júbilo, cantos y aplausos cuando sus restos fueron reposados en los alrededores de la pirámide de Mayo, que estaba vestida con imágenes de Bonafini, banderas argentinas y pañuelos blancos. La presidenta de las madres murió el pasado domingo en un hospital de la provincia de Buenos Aires, a los 93 años de edad. Bonafini luchó hasta el final por conocer el paradero de sus dos hijos, desaparecidos durante los primeros años de la dictadura argentina de 1976.